Voy muy solo por la calle, caminando, mirando la gente pasar Te recuerdo cuando ibas de mi mano, un suspiro no lo puedo evitar Y pienso en ti, te imagino a mi lado, pienso en ti, mira estoy desesperado Pienso en ti, te imagino a mi lado, besándome, amándome Y pienso en ti, tu tan lejos, tan distante, pienso en ti Cada hora, cada instante pienso en ti Y me quedo amor, deseándote, soñándote Y pienso en ti Te imagino a mi lado, pienso en ti Mira estoy desesperado, pienso en ti Te imagino amor, besándome, amándome Y pienso en ti Si te dijera que por ti doy mi vida, que me responderías Si supieras que siempre me estremece tu voz angelica Si me muriera de amor, con un beso tú me revivirías Si tan solo tú me correspondieras, que yo no daría Te podría decir tantas cosas que no tienen sentido Contarte más de mil cosas que no tienen valor Pero prefiero decirte mejor lo que siento Y que mejor que lo escuches de mi corazón Y que mejor que lo escuches de mi corazón Si me muriera de amor, con un beso tú me revivirías Si tan solo tú me correspondieras, que yo no daría Y que mejor que lo escuches de mi corazón Y que mejor que lo escuches de mi corazón Eres todo y mucho más de lo que me imaginé Pero no sé qué pienses de lo que te digo Yo solo sé que eres tú, mi gran obsesión Si te dijera que por ti doy mi vida, que me responderías Si supieras que siempre me estremece tu voz angelica Si me muriera de amor, con un beso tú me revivirías Si tan solo tú me correspondieras, que yo no daría Si tan solo tú me correspondieras, que yo no daría Si te dijera que por ti doy mi vida, que me responderías Si supieras que siempre me estremece tu voz angelica Si me muriera de amor, con un beso tú me revivirías Si tan solo tú me correspondieras, que yo no daría Si tan solo tú me correspondieras, que yo no daría Si tan solo tú me correspondieras, que yo no daría Si tan solo tú me correspondieras, que yo no daría